de esta media jornada. Vamos a revisar lo que ocurrió en el aeropuerto internacional Viru Viru en Santa Cruz a tempranas horas de hoy sábado y es que llegó con mucha alegría y mucha esperanza Rita Baca con sus tres hijos desde Turquía. El gobierno nacional a través de la Cancillería logró repatriar este sábado por la madrugada a la familia de cuatro con nacionales bolivianos que fueron afectados por el sismo en Turquía. Finalmente llegó ya la familia Rita con sus hijos, sus tres hijos está aquí ya con nosotros en nuestro país. La familia fue recibida por la viceministra de gestión institucional y consular Eva Chukimia en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias a las gestiones también de nuestro gobierno el presidente Luis Arce nos ha instruido que agilicemos este caso tenemos todavía seis casos más en curso, uno de Siria bueno, dos de Siria en todo caso y cuatro de Turquía. Sin embargo es la primera familia boliviana que hemos podido llegar, que ha podido llegar gracias a las gestiones de Cancillería con recursos propios del Estado boliviano. Rita Baca Vargas y sus hijos de 16, 12 y cuatro años fueron evacuados de la provincia Ataí, donde se encontraba viviendo en una carpa después de haber perdido su vivienda por el sismo. Doy gracias a Dios que estamos con vida yo y mis hijos y agradecida con el gobierno y especialmente aquí la señora Eva de la Cancillería. Don José Luis Vaca agradeció las gestiones del gobierno nacional para repatriar a su hija y sus tres nietos a quienes recibió con abrazos y entre lágrimas con mucha emoción. Agradezco a la Cancillería de la Reynada de aquí Santa Cruz que ellas me hicieron elevar mi carta como se dice a la y al presidente porque él fue uno como se dice de los gestores y el buen convenio que tiene como se dice con el país de Turquía se hizo posible que mi hija vuelva a traer a nosotros como si haya vuelto a nacer de nuevo otra vez. Gracias.